Y con esto nos vamos hasta California Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos Que de aguas se están llenando Mañana mismo Salgo para California Ya ya te escribo Cuando ya esté trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirme a mi chatita Pa' cumplirme a mi chatita Que me ha de estar esperando Que se oigan lo grito de mi celo Ay, 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 ay Yo no quisiera Separarme de tu lado Me partelo al mar Al dejarte mi vivienda Volver contigo mi amor Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Y besarte tu boquita